Tengo otra, a lo mejor yo estoy cargado con más. Tengo otra. Joaquín Méndez, también con su palola. Se vislumbran campanas de oda también, por ahí. ¿Tú quieres saber si se van a casar, si van a seguir juntos? La codicia, al revés, es una carta que dice que en este minuto los dos están como súper preocupados de su estabilidad, ¿cachai? De proyectarse, de manejarse bien. El sol, al revés, es una carta que dice que todavía una proyección tan definitiva como matrimonio no operó, ¿listo? Pero la templanza es un triunfo de dos, sí, pero en un año y medio más, más o menos. Por fin, triunfo de amor. Es que antes de eso se ven como cada uno en su extremo. Es que igual ya un poco también, ¿no? Yo me atrevería que en un año y medio más, sí, se ven súper bien, súper bien.